Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Al cierre del primer semestre del año, las ventas netas de Bachoco incrementaron más del 26% en comparación con el mismo periodo de 2021, cotizando más de 50 mil millones de pesos. De acuerdo con cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, de enero a junio, las importaciones cárnicas mexicanas experimentaron un crecimiento interanual de 5.3%, cifrando más de un millón de toneladas, compuestas por carne de res, cerdo y pollo. El Consejo Nacional del Pollo de Estados Unidos reportó que derivado de la inflación, 87% de los consumidores están comprando más o igual cantidad de pollo versus seis meses atrás, esto pese a que el precio de esta proteína es más alto que en 2021. Durante la conferencia Oltec One en mayo pasado, especialistas de la industria avícola coincidieron en que el bienestar animal, la nutrición, la sanidad y el combate a la resistencia antimicrobiana deben ser prioridades para el sector. La Asociación Brasileña de Proteína Animal estimó que para finales del 2022 las exportaciones de pollo cerrarán con una alza de 6% sobre lo registrado el año anterior, cifrando casi 5 millones de toneladas, esto impulsado por los brotes de influenza aviar en otros países. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.